¡Hola a todos! Estamos en la última edición cuarentena de Big News, así es, por fin lo logramos. Esperemos que de ahora en adelante todo vaya mucho mejor, así que hay que seguir las reglas. Pero por el momento les tengo las mejores noticias del cine y de la televisión, así que ¡empezamos! Y empezamos con la noticia que tiene emocionadísimos a todos los fans de DC, porque sí se estrenará el corte de Snyder. ¿Y qué es esto? Te resumo el cuento. El director Zack Snyder estaba encargado de la película La Liga de la Justicia, pero tuvo que abandonar el rodaje por temas personales, dejando así al mando a Joss Whedon. Y ya sabemos en qué acaba todo esto, porque la película fue un fracaso en taquilla. Y Zack salió a decir que no era nada de lo que él había tenido pensado en un inicio. Se encargó de subir poco a poco imágenes de cómo es que hubiese sido su versión. Y todos los fans estaban queriendo saber si es que iba a llegar a ser un nuevo proyecto. Y parece que sí, porque HBO Max va a estrenarlo el próximo año. Así que esperemos que Zack tenga su redención con esto y pueda superar la primera película. Yo llego y hasta aquí lo tenemos el trailer de Force of Nature, protagonizada por Mel Gibson y Kay Bosworth. Y agárrense, la actriz peruana Stephanie Cayo. Así es, palmas para ella. Felicidades que la está haciendo linda en Hollywood. Y además la película se ve increíble. Se estrena el 30 de junio en digital y además en DVD y en Blu-ray. La película estará llena de acción porque van a ver muchas armas, bombas. Disparos, balas por doquier, peleas, se va la luz en una parte de la película. A todo esto súmenle el huracán categoría 5 que está derrumbando todo. Así que va a estar espectacular. Y malas noticias para los fanáticos de Mi Papi, Mi Churro, Mi Miki, Mi Rey. Porque Diego Boneta subió un video, una versión casera de lo que fue el trailer inicial de Netflix anunciando la segunda temporada de Luis Miguel. Y todo estaba bien. Estábamos cantando Así se siente México, así se siente México. Y de pronto sacó un cartel que dice que el estreno es en 2021. No te pases pues, Diego. O sea que encima vamos a tener que esperar hasta el próximo año para saber qué pasó con Marcela. A ver qué revelan. Dios mío. Hay que esperar nada más. ¿Se acuerdan que les conté que muchos actores se habían reunido para leer el primer libro de la saga de Harry Potter? Bueno, ahora Taika Waititi, Kate Blanchett, Liam y Chris Hemsworth, Meryl Streep y muchos más se han unido a esta iniciativa de lecturas virtuales. Y en este caso, del clásico de Roald Dahl, Jim y el Durazno Gigante. Y todo esto para la lucha contra el COVID porque estas lecturas te van a derivar a una plataforma de donaciones voluntarias. Ya están disponibles en YouTube el trailer y el primer episodio. Así que es una linda y perfecta excusa para donar y para que Chris Hemsworth te lea un cuento. Seguimos hablando de las campañas para combatir el COVID-19. En este caso, Paz de Mike. Muchos artistas han cedido sus redes sociales con millones de seguidores a doctores, especialistas y expertos en la pandemia para que ellos sean los que informen sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer. Y además de datos y hechos importantes. Hugh Jackman, Penélope Cruz, Yula Robert, Shailene Woodley y muchos más han hecho un video despidiéndose de todos sus seguidores y explicando el por qué. Eso ha sido todo desde el programa de hoy. Espero les haya encantado y no se olviden de suscribirse al canal y además de activar las notificaciones. Nos vemos el próximo sábado. ¡Adiós!